2014 en TEA Imagen, un año de estrenos mundiales, ficción, maitén, ella tiene 21 años, ella es virgen y quiere dejar de serlo antes de su cumpleaños, pero faltan 5 días, una romántica comedia juvenil que nos deleitará, oculto, la intolerancia y los prejuicios de un grupo de amigos que descubren la condición homosexual de uno de ellos, esposados, 5 historias, 5 géneros y solo algo en común, esposas como protagonistas, un festival de historias para no perderse, 2014 en TEA Imagen, arte, cultura, ecología, juegos, todo esto en nuestra pantalla mundial, a punto, un grupo de profesionales gastronómicos recorren restaurantes analizando los lugares desde una perspectiva enriquecedora para dueños y comensales. Tiempo de ganar, un programa de preguntas desde el corazón de la famosa ciudad de Río Gallegos, diversión y aprendizaje desde un hermoso paisaje natural. Personas, todos tienen algo que contar, historias de vida para conmover con sus aportes a la sociedad. Cuida tu planeta, conciencia en el uso de los recursos naturales, una enseñanza que nunca debiéramos olvidar. Quiero ser, un programa que te permitirá atravesar la barrera de las carreras más convencionales para descubrir otras que seguramente no conocías. Miranos y descubrí qué querés ser. Pasatiempos, ¿no sabes qué hacer en tu tiempo libre? Pasatiempos te brinda un amplio abanico de actividades divertidas, nuevas ideas y propuestas que te ayudarán a descubrir de qué sos capaz. Pateando, una nutrida agenda cultural que nos lleva a recorrer y conocer diferentes lugares de la capital porteña. Conocer la ciudad como nunca la viviste. Contextos argentinos, un joven mochilero nos propone recorrer el país en busca de los rincones autóctonos que nos representan. Conocer nuestra Argentina de una manera muy diferente. Saboreando caminos, los lugares turísticos de la Argentina a través de su tentadora gastronomía. Un programa con gusto muy, pero muy nuestro. Un fuerte aplauso. Dos artistas callejeros que serán coucheados para una competencia. Ganará el que llene más su gorra. No te podés perder este desafío. Recorremos el país de punta a punta, fusionando géneros autóctonos con la fuerza del rock. Un programa que no podrás ver sentado. Al lado del camino. Sus elecciones de vida los llevaron a ser excluidos de la sociedad. Vení, vení a descubrir las historias de gente que se apartó del camino convencional. Un programa que desde abajo llegará a lo más alto. 2014 en TEA Imagen. Un año de estrenos mundiales. ¡Suscríbete al canal! Gracias.